La artesanía peruana es una de las más variadas del mundo. Es importante saber que los trabajos artesanales tienen un valor incalculable. Cada trabajo artesanal promueve la subsistencia de las costumbres ancestrales y la continuidad de las tradiciones orales. La artesanía es un trabajo cargado de un significado intenso relacionado con la historia de quien realiza el objeto, con la historia de su familia y con la de todo ese pueblo y su cultura. La elaboración de objetos artesanales resulta ser también un generador de empleo. ¿Qué tal pasajeros? El día de hoy me encuentro con Jorge Castro Rivera, artesano peruano, que nos va a contar un poco de cómo se inició en este oficio. Buenas tardes señorita, acá yo le encuentro y me inicio en el año 1973. De ahí la promoción comenzó a tratar y comencé primeramente con muñequería. De muñequería pasé a cuestiones de confecciones típicas.